Música y nuevas propuestas a través de Las Tres Gracias con este dominicano criado en los Estados Unidos, músico por profesión, pero sobre todo por pasión. Johnny Debois nos acompaña a esta hora en Las Tres Gracias, así que bienvenido. Gracias. Es bueno que nos acompañes. Dominicano, ¿cierto? Sí, sí, cierto, cierto. ¿A qué edad te fuiste a vivir a los Estados Unidos? Me fui alrededor de los 10 años, creo, a los 10, 11 años. ¿Qué te llevaste de República Dominicana? ¿Qué crees que está presente en tu música ahora? Definitivamente las raíces tropicales, el ritmo tropical, lo que es la bachata, lo que es el merengue, la salsa, todo eso. El sabor. El sabor dominicano. Bueno, pero empezaste con, pues mucha gente escoge la profesión ya muy adelante en su vida, en la adolescencia, pero vemos que tú desde muy pequeño te empezaste a inclinar por la música, cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo toda mi vida he cantado, me ha gustado siempre cantar y alrededor de los 10, 11 años cuando llegué aquí a los Estados Unidos fue que yo decidí tomarlo en serio, yo empecé a componer y a hacer mi propia pista y yo me grababa y todo, todo lo hacía yo hasta los 15, 16 años que pude encontrar a mi equipo de producción, que son A&X, Lincoln, un equipo de producción que tengo allá en Nueva York y ellos me han ayudado a básicamente crear mi sonido, a enfocarlo de una manera muy, muy chévere. ¿Tú escribes? Sí. ¿Te encargas de la producción? Claro, claro. Absolutamente todo. Es que estudiaste en Orlando en uno de los institutos de arte y de música más importantes, ¿cierto? Así es, fui a Full Sail University, es una escuela muy, muy prestigiosa de videos, música, todo, todo, producción y fue la experiencia más, ¿cómo te digo?, impactante en mi vida porque me hace un profesional, me convierto en un ingeniero, un productor y un compositor profesional. Esto es lo que te iba a decir, la música no solamente es llegar, cantar, componer, sino que hay toda una estructura detrás y tú estás delante, detrás también. Delante, atrás, al lado, arriba, abajo, al centro, abajo, 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 ustedes saben, ustedes saben de mi video. Sí, ¿no?, ¿cómo te digo? Muy bien o como en Jodera. Sí, está bien, eso está súper bien. Sí, siempre me gusta poner la mano en todo lo que es la música, todo lo que tenga que ver con la ingeniería, la producción, la composición, todo, me fascina la música. Este tema que oímos, cuéntanos de él. Este es el segundo sencillo de la producción, Johnny The Voice, es un tema producido por A&X, productores se han hecho temas como Danza Kuduro, Taboo, y fue un tema que, ¿cómo te digo?, me inspiré una parcerita y se lo quise dedicar, es una invitación a mi mundo, a lo que es el mundo de Johnny The Voice, algo un poquito diferente. ¿Una parcerita? Así es. ¿Me explicas eso de una parcerita? Es que lo entrenaron de la aeropuja. A ver, quiero saber si nos quedó claro. Sí, no, fue que me enamoré, me enamoré por allá, de una colombianita, no quiero decir nombre. Una parcerita, una parcerita, por eso lo dije. ¿Y una parcerita todavía está? Sí. Sí, todavía. Ay, qué chévere. ¿Qué es en la carrera de Johnny The Voice que tuviste que hacer con Romeo Santos y con Thalía? Vení, contame el chisme que a mí me gustan los chismes. Bueno, con Thalía yo hice un show privado con ella, ella hizo un especial que se llama Habítame Siempre, fue algo para Univision, y yo a ella le cante los coros en ese show y fue increíble. Ahí conocí a Samo, conocí a Prince Royce, estaba ahí también, tremenda experiencia. Thalía, una tremenda persona. Romeo, por igual, pude irme de gira con Romeo, fue hace dos años, no, un año, perdón. Hicimos la gira The King's Day's King, que fue allá en los Estados Unidos. Logramos ir a Las Vegas, Orlando, Chicago. Fue también algo nuevo para mí y fue con el dúo que yo cantaba antes. Yo cuando hacía música tropical, urbana, que era salsa, bachata y merengue, y en ese entonces, Romeo nos dio la oportunidad de abrirle ocho shows allá en los Estados Unidos, y eso fue increíble, increíble. Súper oportunidad. Súper, súper, súper. Tremenda persona, súper humilde y... ¿En serio? Sí, no. Pues no, porque digo con los chismes, no, que yo pregunto. Bueno, yo te digo que por lo menos con uno y él se maneja muy bien de una forma muy humana. ¿Y Thalía es tan bella en persona como es en televisión o más? Más bella. Cierto. Yo, yo, por lo menos para mí, mucho más bella. Es increíble. Y ellos, ¿qué te decían de tu música? ¿Cómo es la relación de ellos con los otros artistas con los cuales están compartiendo y que estabas empezando además a abrirte un camino? Ellos, como le digo, siempre han apoyado el proyecto. Romeo también, como le digo, personalmente me dijo, muchachos, están haciendo un tremendo trabajo. Yo lo escucho, escucho la reacción de la gente y sigan, sigan. Eso me motivó mucho a mí a hacer también el proyecto como solista. Suena muy bien. Suena muy bien. Suena a tu voz. Muchas gracias. Exactamente. Siempre veo que cantas en español y en inglés. Así es. ¿Cómo quieres enfocarte en tu público? Yo, como artista, siempre he querido representar lo que es el movimiento crossover. Que le llaman a cuando un artista hace música en español y también le pone la fusión de un poquito de inglés. Y eso es algo que yo siempre me sale natural cuando yo estoy componiendo. Eso me sale natural porque yo al ser de la república y al crecer, criarme en Nueva York, siempre las dos influencias. Pasas del inglés al español. Sí, como que me sale como eso, like right away. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Por eso yo decidí hacer eso con el proyecto. Ahora, ya me hablaste de lo que te llevaste de República Dominicana que ha sido importante para tu música, pero ¿qué cogiste en Nueva York? ¿Cuál crees que fue esa influencia que marcó tu carrera musical? Bueno, en Nueva York, por supuesto, es un sancocho de todas las culturas y todos los géneros. Y en Nueva York fue que pude escuchar mucha música americana, lo que es el R&B, lo que es el hip hop, lo que es el pop, el rock. Porque también se siente. Sí, o sea, la música, toda la música de Nueva York, yo siempre he tenido la mente abierta y escuchaba todo, todo. Y por eso también trato de fusionar todo eso en mi música, definitivamente. Sí, 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 sí. Me encanta. Ese tiempo ahí, me encanta. Muchas gracias. ¿Cómo te seguimos en redes? En las redes me pueden encontrar arroba Johnny Do Voice y es J-H-O-N-I latina, no griega, por favor. T-H-E-V-O-I-C-E. Entran a mi página web también, johnnydovoice.com, pueden encontrar toda la información ahí, presentaciones, todo, todo está ahí. Y ya que tienes ese micrófono, le podemos regalar un poquito ahí un capelazo. Claro, claro, dice. Capelazo. Un capelazo, ya que es viernes. Ok, dice. I need a girl like you, you need a girl like me, yeah, so what we gonna do, can't let you down for me, yeah, a bad chick like you, needs a real girl like me, yeah, baby girl it's on you, can't let you down for me, can't let you down for me, yeah, can't let you down for me, yeah. ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Súper chévere! ¡Muy buena sorpresa! ¡Muy buena sorpresa! ¡Muy bien, señoras, más de todo! Sí, 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 sí. ¡Muchísimas gracias! ¡Me encantó! ¡Súper chévere! ¡Gracias a ustedes! ¡Bienvenido siempre, parcerito! ¡Usted tiene súper paisaje! ¡Él es parcero y además es un sancocho musical! ¡Bien entrenado! ¡Bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!